¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Esta es una de las historias posiblemente más inauditas y tristes que han sucedido dentro de la industria del automóvil así a nivel global en los últimos 20 años. Y es que la marca Fisker, la marca que creó el diseñador Henrik Fisker, parece que va a entrar en bancarrota si nadie lo remedia o al menos está en tantas dificultades que la empresa se ha quedado completamente congelada después de una concatenación de errores y una concatenación de problemas que la han llevado a tomar medidas extremas, metidas desesperadas, entre las que se incluye una rebaja de precios, que en el caso de las versiones más costosas del coche pasan del 40% e igualmente también detener la producción de los automóviles. Eso está pasando ahora, entre marzo y abril del año 2024. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí y cómo es posible que Fisker haya vuelto a montar un Cisco? Podríamos decir que es el fiasco de Fisker por tercera vez, porque sí, esta es la tercera vez que ocurre algo parecido. Y para eso, para contar esta historia correctamente, tenemos que remontarnos a hace casi 20 años ya, tenemos que remontarnos al año 2005. Bueno, en ese momento Fisker era un diseñador que estaba en la cúspide de la cadena de la industria del automóvil, en lo que se refiere a los diseñadores que son muy dados a ir cambiando de marcas según los proyectos que les van llegando o encargando. Fisker había tomado fama trabajando para Aston Martin y también para BMW. Suyo es uno de los coches más bellos de las últimas décadas, como es el BMW Z8. Así que Fisker, que siempre ha sido una persona tremendamente ambiciosa y que ha aspirado a crear su propia marca de automóviles, es lo que hizo, algo muy loable, salirse de la comodidad de estar dentro de la industria del automóvil para empezar a crear sus propios proyectos. Y aunque todos tenemos en la memoria o en la retina, la mayoría, que el primer coche y la primera marca de Fisker fue Fisker Automotive, realmente este fue el segundo proyecto que creó este diseñador, porque previamente, dos años antes, tres años, dos, tres años antes, creó una empresa que se llamó y se llama Fisker Coach Build, es decir, una empresa especializada en el diseño y creación de carrocerías. ¿Y qué es lo que hizo Fisker? Bueno, lo que pretendía hacer. Dos series limitadas de dos coches de gran lujo con los que quería rediseñar tanto el BMW Serie 6, por aquel entonces tan tremendamente criticado, los diseños de Chris Vangel, como por otro lado, el nada menos que Mercedes-Benz SL, eran dos de los coches estandartes de las marcas alemanas de lujo por aquel entonces. Y creó dos coches muy llamativos, el Fisker Tramonto, que tenéis ahí en imagen, que no es ni más ni menos que un SL55 AMG, y el Fisker Látigo, que es nada menos que un BMW M6. Del Tramonto había planificado que se hicieran 150 coches y al final se hicieron 15 del Látigo, la cosa fue bastante peor y no pasó de una única unidad, también de 150 unidades que Fisker quería fabricar de esta marca, como digo, de diseños especiales de carrocería, con materiales superiores a los que estaban hechos en las marcas originales, en Mercedes y BMW, con un interior enriquecido y bueno, con unos diseños en los que Fisker jugaba, como veis, un poco todavía con reminiscencias de Aston Martin, intentaba estilizar la parte trasera del Serie 6 y también la frontal con más o menor éxito, ahí lo dejo para vuestra opinión, estamos hablando de diseños, como digo, que ya tienen 20 años de aquellos tiempos, desde luego el SL a mí me parecía un coche precioso y no hacía falta tocarlo, pero bueno, esto es lo que hizo Henry Fisker, no salió bien y la empresa cerró, como digo, sin haber cumplido los objetivos de haber fabricado los 300 coches que se había propuesto y a continuación aparece Fisker Automotive con ese coche, el Fisker Karma, de nuevo un coche con un diseño tremendamente espectacular, un automóvil que inaugura una nueva etapa en la industria de la automoción y que más o menos nace, corre en paralelo al nacimiento de Tesla Motors igualmente, solo que Fisker en lugar de apostar en su nueva empresa, que ahora ya sí lleva su firma y va a hacer sus propios coches por la automoción puramente eléctrica, apuesta por un híbrido enchufable, en este caso un vehículo de rango extendido, un eléctrico de rango extendido, un coche con una batería que permitía hacer un tráfico real entre 60 y 80 kilómetros de distancia en modo eléctrico y a continuación encendía un motor generador para cargar la batería, o sea que era un Rex, es el primer Rex de la historia moderna de la automoción y eso siempre se le podrá poner esa etiqueta a los Fisker Karma que todavía se van vendiendo por Europa por unos entre 35 y 50 mil euros en función del kilometraje, coches que traían cosas muy interesantes aparte del diseño como unas placas solares en el techo o la solución precisamente del Range Extender, eso sí con un motor de General Motors de 2 litros, el 2 litros turbo conocido, de muy buen rendimiento pero que desde luego no es el mejor motor generador para cargar una batería por el consumo del combustible que tiene. La cuestión es que precisamente ese coche que era muy bonito por fuera era tremendamente angosto por dentro, cuatro plazas y yo que más de una vez he estado tentado de comprar uno, de buscar uno, no lo recomiendo especialmente porque si te da problemas que te los puede dar y tienen problemas aparte de un interior, de un diseño más que dudoso y de un peso gigantesco que lastra totalmente un vehículo tan bello y tan estilizado está el asunto de que las baterías fallan, pueden fallar, hubo muchos problemas con la empresa de baterías que además quebró, la empresa que suministraba las baterías a Fisker y te vas a quedar tirado porque prácticamente si no tienes la máquina de diagnosis que entre en Fisker, que no las hay, tiene que ser la de Fisker, no vas a poder hacer nada con el coche. Ese es el gran problema y por el que van por ahí pasándose la pelota los coches por Europa. La cuestión es que Fisker, al margen de anécdotas y de la historia del vehículo, solo fue capaz de fabricar 2.400 unidades, 2.500 aproximadamente, de este bello coche, de esta berlina espectacular, después de haber recibido ingentes cantidades de dinero de subvenciones del Estado americano, de Estados Unidos de América, que tenía que devolver, es decir, básicamente había ayudas pero sobre todo lo que había era préstamos que había que devolver como se le dieron a Tesla igualmente y finalmente consiguió devolver. Fisker no fue capaz de escalar la producción, Fisker tuvo montones de problemas con la cadena de suministro, Fisker decidió fabricar este coche en una factoría remota en Finlandia, en una instalación que se dedicaba a fabricar coches de una manera, pues digamos, a una escala pequeña y finalmente la empresa no fue capaz de encontrar los clientes, no fue capaz de vender los suficientes productos, no fue capaz de organizarse lo suficientemente bien ni de crear una cadena de suministro que estuviera bien diseñada y hacerla eficiente. Es muy difícil escalar la producción de un automóvil y Fisker además se quedó fuera precisamente porque no fue capaz de reunir el suficiente capital como para continuar superando todos estos problemas e igualmente devolver el dinero que debía. Entre medias se perdieron muchos cientos de millones de dólares, y la empresa al final acabó en bancarrota cerrada con miles de millones entre medias que se habían gastado y perdido a partes iguales y finalmente con una empresa que acabó siendo subastada y comprada por unos inversores chinos que todavía la mantienen en los últimos tiempos pero igualmente en un estado prácticamente vegetativo el coche ha continuado evolucionándose y desarrollándose ahora con un motor mucho más lógico 1.5 como generador sigue siendo un coche precioso y espectacular pero ahora que se llama karma porque el nombre de Fisker pertenece a la primera empresa de Fisker y no se podía utilizar esa marca no ha conseguido cuajar no ha conseguido desarrollarse ni hacer una producción mínimamente reseñable de estos coches que ahora se llaman karma revero como digo pero entre medias el señor Fisker que no había tenido suficiente con dos tazas pues como dicen el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra en este caso tres porque Fisker en el año 2016-2017 se pone manos a la obra más o menos en paralelo cuando el señor Sir Dyson está trabajando también en el proyecto de su coche eléctrico para crear una nueva empresa ahora ya puramente de automóviles eléctricos y se supone que en la que iba a aplicar todos los conocimientos y también no cometer todos los errores que había cometido anteriormente y lanza un nuevo coche anuncia un nuevo coche que es el Fisker Ocean y además hace dos cosas que son muy llamativas y que son parte de los problemas que tiene ahora por un lado lanza una política de pre reservas lo vende por internet al estilo Tesla además el Fisker Ocean en relación a la batería que va a tener y al precio es el coche más ventajoso de todo el mercado en la categoría en la que juega pero para empezar hay que comprar la versión como siempre de los fundadores de los pioneros que vale el doble de lo que vale la versión más económica que son 37.000 dólares la cuestión es que Fisker con el paso del tiempo llega a acumular según dice más de 60.000 reservas lo cual no es una cosa que sea especialmente llamativa porque al final las reservas son de poco más de 200 euros con lo cual es un dinero que muchas personas llegado al momento pueden acabar cancelando y no deseando el coche cosa que probablemente ha sucedido visto lo visto porque una de las características de Fisker es que jamás ha sido capaz de producir los coches que tenía planificados pero de muy lejos el mejor año que fue el año 23 se quedó por debajo de la mitad de los coches que teóricamente tenía que haber producido pero no nos adelantemos como digo hubo dos cuestiones aquí bastante peliagudas la primera de todas que me llama muchísimo la atención es que Fisker intentó vender el automóvil sin una red de distribución solamente como digo a través de internet y en segundo lugar sale a bolsa saca la empresa a bolsa con una SPAC puesto que todavía no es una empresa que tenga un producto cotizable pero sí con productos financieros de los que os he hablado anteriormente como por ejemplo con QEV al final acaba saliendo con una sociedad para poder capitalizar Fisker en bolsa y eso lo hace directamente al poco de comenzar con el proyecto y las acciones efectivamente de la empresa no van muy mal de hecho según las cuentas que tengo yo aquí en el año 21 las acciones de Fisker llegaron a valer 28,5 dólares que no está nada mal para no tener absolutamente ningún coche en el mercado qué es lo que había pasado para que una empresa que llevaba tres años casi cuatro años ya desarrollando un coche y que no había sacado ningún coche al mercado tuviera las acciones a ese nivel bueno pues que Fisker estuvo apareciendo en distintos medios de comunicación y haciendo anuncios cada vez más digamos grandilocuentes sobre la posibilidad de que la empresa tuviera una batería de estado sólido más o menos a producción en el año 21 en el año 22 como mucho según ellos ya en fase prototípica en los años 19-20 y esto lo contaba con una batería en la mano en distintos medios de comunicación estadounidenses en las típicas cadenas de televisión de noticias 24 horas donde se habla de actualidad económica salía el señor Fisker mostrando en la mano su batería y diciendo que tenía una batería de estado sólido y que aquí estaba que pronto iba a tener sus coches y eso por supuesto hizo que las acciones de la empresa crecieran mucho partiendo desde cero y sin tener ningún coche y por supuesto la buchaca del señor Fisker si vendió acciones de su propia empresa se llenó ampliamente y les resolvió la vida completamente para varias vidas incluso probablemente después de que llegaran a estar casi a 30 dólares la cuestión es que esas baterías de estado sólido jamás se han llegado a producir jamás las hemos visto y las hemos conocido y como tantas otras empresas se quedó en un anuncio que no llegó absolutamente a ningún sitio pero mientras tanto Fisker seguía navegando evidentemente el Ocean es un coche como es marca de la casa con un muy buen diseño traía muchas soluciones interesantes de equipamiento sistemas de asistencia a la conducción un sistema multimedia de primer nivel y muchas soluciones como digo los clásicos techos con la placa solar con ese diseño como de circuito que queda tan molón en sus coches y evidentemente a la gente le gustaba y había esperanzas y además se vanagloriaba de haber hecho una cosa que era una corrección respecto a problemas de tiempos pasados que es que la empresa tenía muy poco pasivo que soportar tenía muy pocas deudas e inversiones porque la producción del vehículo la iban a encargar a Magna que es un especialista en producir coches para marcas sobre todo premium que hacen tiradas cortas en Magna se producen muchos coches muchos coches se han producido de Mercedes-Benz de BMW de muchas marcas por ejemplo el Jaguar y Pace se produce en Magna y es un excelente coche y en definitiva contar con un socio de producción industrial muy interesante y experto como Magna era una buena garantía de que las cosas iban a salir bien esta vez pero entre medias estaba suficientemente bien organizada y capitalizada la empresa pues queda claro que en absoluto estás pensando en comprar un automóvil nuevo pues entra en cargou.es y ahorra más de 4000 euros de media entras configuras uno o varios modelos y ya está vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas pero ojo tranquilo no te va a molestar nadie solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión tienes dudas entre varios modelos es normal entras en cargou.es y miras las reviews probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible infórmate elige y ahorra con cargou.es es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche y ahora a seguir disfrutando del vídeo venga vámonos es muy interesante llegado a este punto que aparece el típico fondo buitre que hace un informe demoledor como ha pasado últimamente con algunas empresas como pasó con gox o como ha pasado con grifols en el que dice que fisker es un scam que fisker es una estafa como pasó igualmente con la empresa nicola que todavía está por ahí revoloteando con los camiones de hidrógeno y afirman dos cosas que eso de que la empresa tiene muy pocas deudas no es cierto porque una parte muy importante del cash del dinero que tiene todavía presente lo tiene inmovilizado porque magna le ha exigido que para poder producirle los coches tiene que tener una masa de dinero bloqueado y que si baja de cierto nivel magna va a detener la producción de los vehículos porque evidentemente se quieren garantizar no perder ningún dólar ni euro con un cliente tan arriesgado como es fisker y en segundo lugar los coches no llegan las producciones se retrasan y los primeros coches que salen al mercado y que pueden ser probados por especialistas o no especialistas por los usuarios reciben montones de quejas montones de quejas de un coche a medio hacer que no tiene el software acabado en el que los sistemas de asistencia a la conducción son erróneos funcionan a veces sí a veces no y en definitiva unas calidades de acabado según la organización de consumidores de los eeuu pésima y que no justifica en absoluto los costes del coche por más que teóricamente sea más asequible que otros productos diferentes hay algunos youtubers de mucha fama en eeuu que lo ponen a parir y tienen una crisis de identidad y una crisis de reputación al mismo tiempo que se demuestra que su política de vender los coches por internet no ha funcionado y buscan desesperadamente distribuidores físicos concesionarios de toda la vida para poder colocar el coche para cuando han llegado a ese punto la situación económica es límite no disponen de dinero y están intentando encontrar una especie de socio externo como en su día encontró Tesla con Toyota o con Mercedes-Benz que le ayudaron a sobrevivir pero en este caso es Nissan quien muestra interés puesto que Fisker ya tiene desarrollados dos proyectos más al menos sobre el papel uno es una pick-up eléctrica y uno es el Fisker Pier ambos coches muy atractivos de nuevo visualmente pick-up como digo y el Pier es un coche asequible lo que vendría a ser el futuro Tesla Model 2 por ejemplo para que tengamos una referencia del tamaño y se ponen a hablar con Nissan y se sientan con Nissan y al final que es lo que ocurre pasadas unas pocas semanas ya hace días que este intento de acuerdo con Nissan para poder salvar la empresa porque se queda sin cash no llega a ningún puerto y Nissan se larga después de ver las cifras entre medias se descubre por ex empleados y también por empresas que han hecho análisis financiero y contable auditorías de la empresa que aquello era un caos absoluto en lo que se refiere a la gestión del dinero y que durante semanas y meses la empresa de hecho dejó de tener el control sobre su política de pagos qué clientes habían pagado cuánto se había pagado se entregaron coches que no se habían cobrado todavía en definitiva un absoluto caos y desastre de nuevo en lo que se refiere a la organización financiera de la empresa e igualmente también a la cadena de suministro y a la política de desarrollo de la tecnología y la calidad del vehículo incluso con acusaciones y esto no lo voy a afirmar yo pero hay una acusación que dice que el Fisker Ocean realmente es la copia de un subchino es un coche ese teóricamente que ya habría fabricado Magna anteriormente yo esta información desde luego no la he podido corroborar y por lo tanto os lo cuento como un rumor desde luego que no está fundado y de hecho la propia Fisker lo rechazó y dijo que eso era absolutamente falso de la misma manera que dijo que era falso también que tuvieran bloqueados 800 millones de dólares para permitirles que siguieran fabricando el coche de hecho esa cuenta se supone que bajó mucho más y siguieron fabricando el coche hasta cuando hasta que hace unos pocos días finalmente Fisker ha detenido la producción de sus automóviles primera medida drástica ha perdido el posible acuerdo con Nissan las acciones de Fisker han pasado de esos picos de casi 30 dólares en el año 21 a valer 0,020 dólares en el momento en el que estoy grabando este vídeo o sea que ahora mismo Fisker vale prácticamente cero e igualmente también lo que ha ocurrido es que Fisker ha reducido salvajemente los precios de sus coches y ahora te puedes comprar un magnífico Ocean Sport la versión más barata a la venta por 25 mil dólares en los eeuu descuento de 14 mil dólares o un Ocean Extreme por 37 mil 500 dólares es decir una rebaja de 24 mil dólares y entre medias Fisker ha estado buscando parece que de manera infructuosa desesperadamente entre 100 y 150 concesionarios en los eeuu de américa para que le vendieran el coche físicamente fracasado completamente el modelo de venta online lo último que ha hecho la marca es una medida desesperada que es contratar abogados para prepararse para la banca rota mientras detienen la producción como digo e intentan saldar un inventario de coches que tienen de aproximadamente se calcula 4.700 vehículos sin vender lo que les podría proporcionar una cifra de aproximadamente 150 millones de dólares qué es lo que está haciendo Fisker con esto primero dejar de gastar dinero segundo intentar capitalizar lo poco que le queda por capitalizar no producen más coches intentan vender el stock que les queda liquidándolo masivamente con la intención de intentar esquivar la banca rota algo que parece inevitable si por el camino no aparece alguien algún samaritano que por enésima vez vuelva a confiar en el señor Henry Fisker y ponga cientos miles de millones de dólares en un plan para poder recapitalizar la compañía y poder acelerarla y hacer que siga creciendo está justamente en ese punto de la travesía del desierto por lo que han pasado muchísimas empresas de automoción independientes como Tesla en la agonía en la que en pocos días te juegas la desaparición absoluta o que alguien aparezca y puedas tener algún tipo de solución para renegociar tu deuda y hacer que la empresa siga construyendo sólo que aquí los señores de magna esa solución que buscaron que es fabricar sin fábrica propia ahora se les vuelve en contra porque para convencer a los que les fabrican los coches en una situación financiera tan delicada probablemente los requisitos sigan aumentando qué es lo que va a pasar lo veremos en los próximos días pero Fisker se ha hundido ya está hundida y como digo está al borde de la bancarrota si alguien no lo remedia si alguien no encuentra algo interesante en Fisker Fisker volverá a ser otro fiasco más de Henry Fisker el tercer fiasco consecutivo de este señor y su intento de construir automóviles en la historia y veremos qué es lo que pasa con su futuro estaremos muy atentos y te lo contaremos aquí en este canal nada más queridos amigos espero que toda esta historia os haya parecido tan interesante como a mí y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor hasta el siguiente querida familia adiós